Creo que mi obsesión siempre es intentar ser lo más consistente posible todos los partidos. Siempre intentar estar al nivel, siempre intentar jugar lo mejor posible cada partido. Cada partido dar un paso más, cada partido intentar hacer cosas mejores. Creo que eso es lo que me motiva a mí a trabajar y a seguir empujándome y a ser lo mejor cada día. Bueno, Eddy, es un placer para mí. Muchas gracias, igualmente. Darte tu muy merecido premio de jugador de mes, octubre. Enhorabuena. Muchas gracias, para mí es un honor recibir una leyenda. ¿Qué tal? Muy bien, ahora nervioso contigo hoy. No, 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 seguro que no. La verdad es que, bueno, esto es muy merecido, pero tengo otra cosa para ti. Sí. Es esto, porque siempre hay cosas más importantes, ¿no? Sí. Y una cosa importante que ha pasado en tu vida, bueno, has sido padre por primera vez. Entonces, creo que este premio es un poco más importante, es para tu MVP. Samuel. Entonces, enhorabuena por esto también, que es mucho más importante. Como yo tengo tres niños también. Ah, el más expediente que me tienes que enseñar un poco. Bueno, bueno, si tienes preguntas, si tienes preguntas. No, enhorabuena por los dos y, bueno. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Un placer recibir en tus manos eso y yo te he enviado un montón cómo juegas. Gracias, gracias. Siempre te veo siempre, así que para mí es un placer que me entregues este premio. Gracias, gracias. No, Balani también. Me gusta mucho el baloncesto también y entonces, bien hecho y a seguir. Muchas gracias. Con niños y con el baloncesto. Gracias. Gracias. Nos vemos. Como se me ha subido el corazón a 3,000 por hora porque no me esperaba de, no sé, un icono como Tony Kroos, que prácticamente lo veo todos los días en la tele, veo los partidos y no sé ni qué decir, estoy sin palabras, porque es una sorpresa increíble. Lo agradezco un montón, al equipo y al club entero. Toni Kroos, tío. Ahora voy a ganar en vivo todos los meses, ¿verdad? Se me sigue haciendo sorpresa, ¿sí?